Así es que hay un contentamiento acerca de eso. Y siempre vemos el contentamiento como un logro. Y la otra es que la naturaleza es estar contento. Así es que ya sea que digas que es una virtud o es una riqueza, tenemos mucha felicidad con esto. Así es que no podemos ser arrogantes, pero mantenernos en nuestro autorrespeto y mantenernos contentos. Hay una cosa muy buena, pueden ver en sus propias vidas. Si ustedes tienen cualquier tipo de especialidad dentro de ustedes, escríbanlas. Y si su habilidad es muy buena, entonces esto es arrogante. Pero también puede haber autorrespeto acerca de eso. Primero es, ay mira mis propias especialidades, voy a ser arrogante acerca de eso. Pero viendo esas cualidades, puedo utilizarlas. Mientras me mantengo en mi autorrespeto. Y entonces he recibido estas cualidades en mi fortuna. He recibido estos buenos sanskares. Así es que ¿por qué no debería de usarlos? Entre más los utilizo, a esa medida van a incrementar. Hay un dicho que dice que lo pierdes o lo utilizas. Así es que no queremos perderlo, queremos utilizarlo. Así es que no hay nada malo o no hay arrogancia, sino mantenerse en su autorrespeto. Y si utilizamos una virtud, entonces la experiencia, el logro de eso. Y entonces vamos a ver segundo o una tercera cualidad. Y ustedes van a sentir dentro de ustedes mismos que tengo el tesoro o la riqueza de todas las virtudes. Y a través de esto, ustedes pueden. Toda su vida puede estar llena de felicidad, pero también entre más utilicen esas cualidades y las traigan en las acciones, en el servicio, otros también van a tomar inspiración y van a poder tener cooperación también. Así como cuántas veces hay situaciones y todo el mundo está impaciente y están con miedo. Y ustedes en realidad están en su paciencia, están en su estado y están viendo a eso con confianza hacia ustedes mismos. Y tenemos en esa situación, su cualidad, la cualidad de la paciencia en esa situación, trae ese cambio en esa situación. Así es que todo mundo los ve y tienen estos sentimientos de que debemos también de tener fe, también debemos de tener paciencia. Así es que no hay arrogancia de utilizar las cualidades. También debemos de tener autorrespeto y saber cómo utilizarlo, si debemos de incrementarlo. Porque como ven, cada cualidad es también un poder. Y en ese tiempo, en esa situación, cuando la paciencia se necesita, entonces ese es un poder muy grande. Entonces, cualquier cosa en la que ustedes pongan atención, entonces ese sanskar se va a crear dentro de ustedes. Así es que en la purificación, hay también ciertas debilidades. Así es que con la purificación, lo que están haciendo, no están utilizando sus debilidades, están utilizando sus cualidades. Cuando usan sus cualidades, sus sanskar se están purificando, se están volviendo elevados. Porque en eso, las cualidades están saliendo y las debilidades están removiendo. Así es que este es un muy buen método para darnos cuenta también de que soy débil en este aspecto. Así es que viendo esa debilidad, no se sienten con ese miedo o con esa culpa. Cualquiera que sean los aspectos de su vida, utilicen sus cualidades, sus virtudes, entonces utilicen esto. Manténganse utilizándolos y poco a poco las debilidades van a ceder, se van a desvanecer. Y los sanskares van a empezar a volverse puros. Y en las bases de esto, la mente y el intelecto van a trabajar en una situación. Cualquier tipo de respuesta se dé. Así es que si me mantengo purificando mis sanskares a través de las virtudes, si me mantengo llenándome con estos poderes, entonces las sanskares no solamente una vez, sino siempre las sanskares van a cooperar. Así es que no haya arrogancia con lo bueno que tengan, pero utilicenlas. Y lo que sucede con esto es que cuando quiera que haya algún tipo o cuando haces cualquier tipo de acción que es elevada, incluso si dan un buen consejo en el momento correcto, con una cooperación que no sea egoísta, entonces las bendiciones que obtienes, eso también es una gran riqueza para la vida, en cada paso en la vida. Los seres humanos piensan que tienen que utilizar las cualidades, así es que vamos a recibir tantas bendiciones. Y eso va a ser la fortuna. Así es que solamente váyanse a ustedes mismos, vean con el ojo de la mente qué cualidades tienen y tengan benevolencia y amor por todos. Tienen la naturaleza de cooperar a través de sus acciones, tienen dulzura. Humildad, humildad también. Pero en ciertos aspectos también hay alguna duda. Así es que utilicenla. Y de dos también se va a volver diez. Y esto es la purificación de sanscaras. Nuestra Mateo Suariji. A través del día, cuando sea que ella tenía una oportunidad, cuando había un error, ella solía explicar cualquier cosa de tal manera que sus enseñanzas en nuestra vida se volvieron un sanscar. Vamos a estar en silencio por dos minutos. Vean sus virtudes. Vienen la oscuridad. Y con la luz, la oscuridad desaparece. Omshanti. Omshanti.